hola amigos como no estado en este vídeo les voy a mostrar las mejores posiciones tips y granadas para poder defender largo en el mapa de dos dos primero que nada defender largo puede ser algo difícil al inicio de cada ronda y por eso es necesario que al inicio de cada ronda dos jugadores se vengan para largo uno obviamente el que se va a quedar en largo toda la ronda y otro jugador de preferencia el que va a estar cuidando cat otro tip que les puedo dar para defender largo es de que salgan de city spawn y se den la vuelta y esto es simplemente para evitar los flashes y puedan correr libremente hacia ya cuando ven a dar la vuelta en esta esquina se voltean y tiran su smog o tiran su granada o su molotov y a uno de esos ya se cruza hacia pit que la mejor posición para poder defender largo y el otro jugador ya se puede regresar a su posición normal y bueno primero que nada si los jugadores si los terroristas no te están tirando flashes para salir de largo la forma más sencilla de defender esa posición es con un AWP así ya no te preocupas por los flashes ya el que salga simplemente lo matas fácil y si te y si empiezan a salir todos te tiras un flash y ya simplemente corres una posición segura esa posición solamente sirve si es que los terroristas nunca te tiran flashes si te tiran flashes te tienes que cruzar hacia esa posición la posición más común para defender largo es desde pit aquí en esta posición ya simplemente aquí se te ve la pura cabeza y a los terroristas que salgan los puedes les puedes dar en todo el cuerpo y aparte de eso si te tiran flashes simplemente te haces para atrás y ya vuelves a salir esta posición está muy padre la parte de eso puedes tirar este flash que me gusta mucho simplemente lo tiras de ahí cuando quieres el skinnick te vas haciendo para adelante y a la derecha y corres junto con él bueno sales junto con él así y quedan totalmente flasheados todos los terroristas si todavía tienes tu smog y estás jugando en pit y no te quieres asomar acá y tirarlo y que te maten lo puedes tirar desde acá simplemente apuntas en medio de las dos ventanas corres y lo sueltas y acá hay para bloquear las puertas del arco otra posición que puedes jugar que es muy rara esa posición es esta de acá aquí simplemente en cuanto vayan cruzando puedes matar a uno incluso puede matar a dos y ya te tiras recargas quieres un flash sales con él y puedes matar a los a los que vienen detrás de los terroristas así que esa posición es muy buena y muy rara muy rara vez se usa aparte de la posición de pit que es la mejor posición para defender largo que es esta de pit también puedes jugar estas otras posiciones que serían aquí esperarlos a que a que crucen por ahí no jugar así porque al quitar a self-fire es mejor jugarlo así también puedes jugar esta posición igualmente no jugarla así sino jugarla así y detrás de las puertas de largo que esta posición es muy común pero raramente muy pocas veces la checan los los terroristas obviamente para jugar esta posición primero necesita ver un smog y tú ya te vienes caminando para no hacer ruido hasta esta posición digamos que tú estás en esta posición de pit y no escuchas a nadie en las puertas de largo lo que puedes hacer si te quieres arriesgar un poco más es tomar información que es tomar información es simplemente pushar un poco para ver si hay terroristas en esta parte si no hay nadie ya puedes poner esta posición y esta posición los va a tomar por sorpresa nunca se los van a esperar que alguien pushe incluso si tú estás en esta posición ya y ves que los cinco o cuatro jugadores están en mid tú si ya simplemente los puedes flanquear obviamente pues tienes que ir caminando para que no te escuchen o si hay mucho ruido pues ya puedes ir corriendo ya los puedes ya les puedes llegar por la espalda y matarlos obviamente si flanqueas muchas veces te van a esperar así que hacer esto muchas veces seguidas nunca es conveniente porque te van a esperar otra posición para defender largo aunque no es para defender largo simplemente es para matarlos cuando crucen es jugar en carro esta posición puede ser efectiva una ronda y a lo mucho una ronda nada más porque esta posición siempre la están revisando aunque no haya nadie aunque no haya jugado nadie en toda la partida siempre la van a estar revisando y si tienes mucha mucha suerte vas a poder matar a dos máximo pero la mayoría de las veces te van a granadear o te van a flashear y no vas a matar a ninguno así que esta posición evítala jugar lo más posible si es que tienes si es que tienes un rifle de asalto si tienes un APO 50 o 5-7 intenta esta posición a ver si puedes matar a uno pero como les dije si tienes rifle de asalto vete a defender a largo un consejo que les voy a dar que es muy importante es el siguiente nunca nunca ninguna partida vayan a defender largo desde el sitio de A porque si haces eso le estas dando mucho control del mapa a los terroristas y lo que va a pasar es que te van a estar disparando con snipers con rifle de asalto te van a estar tirando granadas desde largo si matan a tu jugador de CAD te van a llegar desde CAD y no te va a quedar otra más que esconderte lo más posible en cajas de sitio y ya cuando te des cuenta los terroristas ya van a estar aquí los terroristas de CAD ya van a estar allá te van a hacer sandwich y no pudiste matar a nadie así que por esta simple razón no es conveniente nunca defender largo desde el sitio de A y ya por último granadas útiles serían las siguientes por ejemplo una molotov en puertas de largo simplemente te pones en el segundo muro en la parte negra que tiene un agujero apuntas al primer barandal luego subes un poquito arriba del techo apuntas un poquito arriba del techo y sueltas la molotov y va a caer en las puertas de largo saliendo de City Spawn te alineas la punta de la pared con las ventanas corres brincas y sueltas el smog esperas a que explote y ya te puedes cruzar con ese smog a veces deja una pequeña abertura aquí en esta parte y si y si están saliendo de puertas de largo los puedes matar muy fácil y ya te te regresas hacia hacia lo que es Pit este puedes tirar este Flash este de acá y ya se los mostré hace rato así ahora lo puedes tirar así o así de flash así, o así, un smoke para puertas de largo, ya se los mostré también, por ejemplo, si estás en un único round y quieres atravesar tu propio smog, tienes un flash así, despacito, y pujas junto con él, y si uno está aquí, totalmente flasheado, y pues eso ya serían los smogs, flashes y monotops más útiles para defender largo, y bueno amigos, eso era todo, espero que les haya gustado este video de cómo defender largo, si les gustó el video, no se olviden de dejarle un like o suscribirse a mi canal, para más videos de ContestRike, y nos vemos hasta la próxima, adiós.